Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo E-Pensa les presentamos el informativo Visión 360, con las noticias más importantes del día. El precandidato a la Alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano, Pablo Secada, utilizó las redes sociales para disculparse por el video donde se le ve agrediendo verbalmente a una policía de tránsito, pero también acusó a la técnica María del Pilar Luna Vetter de ser una mala policía. Ella fue víctima de ofensas hirientes por las que vuelvo a disculparme, pero no la hagan una heroína, abusó de su autoridad, escribió el economista en Facebook. Además, acusó a un candidato y a otro político de haber filtrado el video a la prensa. El expresidente de la República, Alan García Pérez, volvió a hablar de la pena de muerte para los delincuentes, proponiendo la pena máxima para las personas que violaban a menores de edad, calificándolos como gente sin alma. El líder aprista afirmó que la pena de muerte es un recurso que debe usarse para que los delincuentes sepan que están frente a un estado serio. Además, explicó que antes de llegar a esta máxima sanción, es necesario mejorar varios aspectos de la policía y la seguridad nacional. Una cámara de seguridad captó el momento en que un delincuente que tenía una evidente cojera robó un auto tico en tan solo 30 segundos. El vehículo se encontraba estacionado en la cuadra 10 de la avenida Las Américas, en el distrito de La Victoria, cuando el sujeto que vestía un polo color naranja se acerca y, tras ver que nadie lo observa, ingresa al auto y se lo lleva. El rostro del delincuente ya ha sido identificado y la policía investiga el caso. Recuerde que usted puede seguir informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo y El Bocón. Las noticias del espectáculo las puede consultar en el show.p. Y no olvide revisar nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tenga una muy buena tarde. Permiso.